El último sábado, un estruendo que provenía desde una de las ventanas de la ex comisaría de Casa Grande, colindante con la asociación de jubilados, alarmó a un dirigente de esta asociación. Esto ya tiene como tres días, ya esa ventana la habían ocultado para encerrarse niñas y jóvenes para hacer una fiesta con música psicodélica y a mí como secretario del interior me llamó la atención, entonces me prevení para esto y he servido con una escalera para ver adentro hay una cama y habían focos, baile de locos, perfumando, tomando. Sospechosamente, esta antigua ventana había sido tapada con cartones, la intención, supuestamente que no se enteren de lo que sucedía adentro. Freddy Palacios, miembro de la junta directiva de la asociación de jubilados, no se quedó de brazos cruzados y dio aviso a la policía. Fue el superior Wilson Kumpa quien constató que algo extraño pasaba en el interior de este establecimiento. El sábado fue a las 5 de la tarde, que desde el sábado a las 5 de la tarde me percaté de este problema, de este problema porque aquí se trata de la salud y de la niñez y de los jóvenes. Nosotros queremos que los jóvenes no estén, el que habla menos, yo soy muy crítico a esta situación social del país y me llamó la atención que estando acá que yo mismo vea con mis ojos este problema social que se está atravesando. ¿Nunca había estado cerrada esta ventana? No, nunca. Para hacer esto han clasurado con cartón en la ventana para que nadie se dé cuenta, pero adentro sí estaban bailando como locos, como locos, oiga. El efectivo policial pidió refuerzos e ingresó por una puerta contigua, ya que la principal estaba trancada por dentro. Y el guardia, el guardia como se llama, Kumpa, lo dice que le dengue y él le verificó, escuchó y en la noche a las 7 y media vino y hizo intervención y llevaron a todos los jóvenes allá. Y han venido los padres, las han investigado, pero hay una señorita, una señora que es cabecilla de atraer a esos niños, esas niñas. Y eso ya lo sabe la policía y la fiscal. Según fuentes oficiales, al ingresar al local se dieron con que uno de los ambientes antiguamente destinados para cuartos de policías se encontraban 13 personas, 10 de ellos menores de edad y entre los mayores, el hijo de quien utiliza el ambiente supuestamente solo para la enseñanza de marinera, el señor Alíndor Malabé. Lo peor vino con el registro de este ambiente, ya que los efectivos habrían encontrado alcohol mezclado con bebidas gaseosas, luces psicodélicas y mochilas con cuadernos. Aparentemente, las menores habrían mentido que salían a hacer tareas para ir a este presunto lugar de entretenimiento clandestino. Nosotros, por ejemplo, el que habla, estamos haciendo un trabajo orgánico acá, disciplinado, y no queremos esas cosas, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, buscando el orden acá. Según el dirigente jubilado, la responsabilidad administrativa de este local le corresponde a la municipalidad, por lo que tomarán acciones junto a padres de familia para poder exigir una solución. Si el que el municipio le ha dado este local a esas personas que hacen el ensayo de marinera, entonces yo le pido al alcalde que clasuren eso, porque nosotros, el que habla va a reunir a todas las madres para ir a hablar con él, porque esto no se va a quedar así, este caso ya lo tiene ventilando la fiscalía. Ayer ha habido una reunión de comparendo con las madres y los niños, para ver e investigar las causas de este problema. El caso de este hallazgo de menores de edad ya está en manos del Ministerio Público. Gracias. 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 Gracias.